Nos encontramos en el Catastro de aquí de Mazatlán, Sinaloa. Joven, ¿cómo lo atienden aquí? Bien, excelente. Excelente, ¿verdad? Así es como trabaja el Catastro de Mazatlán, bajo la dirección del director del lance, Refugio Gastelum. ¿Sí lo atienden, joven? ¿Sí lo atienden? Sí, ya me atendieron, gracias. Ah, bueno, ahí está la rapidez y prontitud, aquí en este Catastro Estatal Mazatlán, bajo la dirección del director del lance, Refugio Gastelum. Señorita, ¿cómo la atienden aquí? Pues ahí está, las declaraciones de los presentes aquí, contribuyentes. Ahí está también el orientador. Un croquis de comunicación. O sea, que va a traer las cuatro calles. Va a juntar las cuatro calles. Y a costa.